El volcán y las flores indonesias se impactó el avión CityLink en el mar de Pasar. El volcán y las flores indonesias se impactó el avión CityLink en el mar de Pasar, Bali. También el avión CityLink en el mar de Pasar, Norte. El volcán y las flores indonesias se impactó el avión CityLink en el mar de Pasar. El volcán y las flores indonesias se impactó el avión CityLink en el mar de Pasar. El volcán y las flores indonesias se impactó el avión CityLink en el mar de Pasar. Pero en este momento el volcán y las flores indonesias se impactó el avión CityLink en el mar de Pasar. El impacto hasta ahora. En este momento, el vuelcán, el vuelcán, el vuelcán, el vuelcán, el vuelcán, el que se hablaba de la primera, el vuelcán, el vuelcán, el piloto, el relator, el aeroporto, el autoridad, el que se haces en el camino, También tenemos que informar a los pasajeros que tienen que ir antes. Además, el JNMN tiene una confirmación que no hay una aerodílica en la media WhatsApp. Cuando la aerodílica tiene una respuesta, no hay una operación que se ha respondido. Equipo de cobertura, JNMN.